Bueno, fíjese que hoy le quiero platicar aquí en Dinero por Exército Televisión de una nueva manera de mandar remesas desde Estados Unidos a nuestro país donde, bueno, la persona que envía este dinero desde Estados Unidos no tiene ningún costo por enviarlo y es a través de este tipo de tarjetas que usted está viendo en pantalla la compañía que está realizando este modelo de negocio se llama Kipi y hoy nos acompaña aquí en el estudio Guillermo Monarres quien es el country manager de Kipi en nuestro país. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Paul, por la oportunidad. Bastante interesante este modelo que ahorita nos vas a platicar un poco donde, bueno, uno compra este tipo de tarjetas en Estados Unidos es como una tarjeta de regalo, ¿no? Es como el modelo de la tarjeta de regalo donde tú compras por 25, 50 o 100 dólares, digamos, crédito para alguna de las tiendas con una alianza para que puedas tener ahí, digamos, como un crédito, ¿no? En estas tiendas. Es correcto, es una tarjeta de regalo internacional es la primera que llega aquí a México lo que hacemos es, el usuario en Estados Unidos puede acceder a varios retailers o a varias plataformas donde puede comprarlo, ¿no? Se puede también comprar por internet o se puede comprar por teléfono que es básicamente como lo hemos hecho ahorita y con eso acceder a mandarle a su familiar aquí en México un beneficio, ¿no? Le puede enviar 25, 50, 100 dólares y ese beneficio, lo más importante es que no se cobra ninguna comisión. ¿Qué es lo interesante, no? O sea, normalmente cuando tú contratas a una empresa de remesas las que existen en el mercado pues está el problema de que te cobran entre 10 y 15% del dinero que tú envías entonces como sea, pues ese dinero ya es 150, 200 pesos que bien te alcanza, como bien platicamos, hasta para una bolsa de pañales, ¿no? Es correcto, ¿no? Bueno, ese modelo precisamente es un modelo que nuestro fundador Michael Lalelez hizo para que todas las partes ganaran, ¿no? Claro. Gana el retailer aquí en México, por ejemplo, porque le enviamos los 100 dólares directos y solamente se pueden gastar en ese retailer, ¿no? Gana nuestro paisano o el migrante en Estados Unidos, ¿por qué? Porque no le cobran ese 10, 15% que las remesadoras comunes les envían, ¿no? Y gana Kipi evidentemente porque nosotros negociamos directamente con los minoristas aquí en México, ¿no? Entonces es un modelo que pues gana las tres partes en donde el beneficio mayor se lo lleva por primera vez en 70 años de remesas en historia, ¿no? Aquí en México, se lo lleva el migrante, ¿no? Eso es algo muy importante. Nosotros no jugamos con el tipo de cambio, el tipo de cambio se lo damos íntegro a la persona para que ellos tengan pues la posibilidad de tener esos 120, 130 pesos adicionales, ¿no? Sí, claro. En su gasto normal. Y si tú te vas a que 21 millones de personas viven de este tipo de envíos, pues estamos haciendo un gran beneficio. Claro, y que lo que vemos aquí en la tarjeta, bueno, entre otras empresas que supongo que tienen alianzas, ya ahorita nos dirás el número de empresas, pues bueno, están en las principales tiendas minoristas, bastantes tiendas ópticas, farmacias, y me comentabas que inclusive ya viene la cuestión de hacer algunas alianzas con empresas que venden materiales para construcción, porque bueno, gran parte de los migrantes que están en Estados Unidos mandan, me decías que aproximadamente 65% del dinero que se envía es para consumo, el resto normalmente lo utilizan para construir su casa, ¿no? Es correcto, es una parte muy importante, ¿no? Estamos justo en negociaciones, no podemos decir nombres evidentemente, pero es parte de lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque así cerraremos el círculo completo del envío para que se destinan las remesas, ¿no? Claro. Ahora, vamos a poner así como el proceso muy sencillo. Yo voy a cualquier tienda, ¿dónde puedo comprar estas tarjetas? Deposito a través de qué medio, ya sea internet, banco, ¿cómo funciona? Y finalmente, ¿cómo cobro aquí en México? Claro que sí, con todo gusto. Mira, tú por ejemplo, si vas a una tienda en Estados Unidos, un 7-Eleven, un Family Dollar, Ace Cash Express o E-Pay, tú puedes comprar la tarjeta físicamente. En ese momento te acercas con el encargado, le dices, oye, quiero mandar una tarjeta para este minorista en México, ¿no? Quiero mandarle 100 dólares a mi familiar. Ah, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Le toman tus datos, su dirección y en México, pues, ¿quién lo va a recibir? Claro. Se dice que es a partir de un PIN. Exactamente. Se recibe el PIN por ambas partes y ya se puede llegar a consumir a cualquier tienda. Exacto. Con estos 16 dígitos, yo se los envío a mi familiar, ¿no? En México, le digo, oye, pues, ve a esta tienda y dile en servicio al cliente que quieres que te den tu tarjeta de regalo KIPI, KIDRAWI, por así decirlo, ¿no? Perfecto. Y en ese momento, la persona, por medio de un proceso de certificación, de identificación, checa que sea el PIN, checa que sea la persona, checa que el PIN esté válido, que es único, que es muy importante, ese PIN es único, y en ese momento se le abonen una tarjeta de regalo y la persona ya puede gastar en cualquiera de las cajas o en cualquiera de las tiendas de este mismo minorista, ¿no? Perfecto. Pues, Guillermo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y, pues, que nos hayas mostrado esta opción, esta compañía que se llama KIPI, que, pues, ya saben, ustedes pueden comprar este tipo de tarjetas en Estados Unidos, poner de 25 a 100 dólares y de su familiar, acá en México, lo podrá cobrar, digamos, abrirá, como, por llamarle de alguna manera, un crédito en estas tiendas minoristas donde pueden llegar a consumir, pues, el dinero que les envió el migrante. Guillermo, muchas gracias por esta, pues, que hayas venido aquí al programa a mostrarnos este nuevo modelo de negocio para parte de las remesas, ¿no? No, al contrario, muchísimas gracias por recibirnos y, pues, ojalá prueben la alternativa, ¿no? A este envío de remesas. Pues, bueno, ya que estamos hablando de cuestiones financieras, fíjese...